Les estamos presentando Dígalo Aquí. El señor generó el día de hoy. El señor generó el día de hoy. Creo que usted estaba allí, usted fue testigo e incluso, bueno, quizás también tenga algo que rendirle cuentas a la justicia. Bueno, hay acusaciones que también las tiene él. Para hablar un poco de esto tenemos a Antonio de la Cruz. Él es presidente de Inter American Trends, pues que de alguna manera está siempre ligado al tema petrolero y que le ha dado seguimiento a toda esta situación durante años de cómo han venido defalcando a PDVSA. Antonio, bienvenido. Muy buenas noches, Yaxut y José Pernalete. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, queremos escuchar tu punto de vista sobre lo esgrimido por Rafael Ramírez. Tarde piaste, pero habló. Sí, bueno, Rafael básicamente lo que hace es respirar por la herida porque está fuera de toda posibilidad en una transición o en el gobierno si se mantuviese un acaso hipotético maduro en el poder. Rafael va a vivir hasta que pueda en el exterior y entonces busca de alguna manera reinsertarse dentro de lo que llaman el chavismo originario y presentar las críticas que está presentando porque los argumentos son válidos, como dicen ustedes, pero no procediendo de él tiene la vigencia porque él fue parte del desmantelamiento de PDVSA cuando él declaró PDVSA roja, rojita, cuando empezó a dar, incrementó la nómina de 45.000 empleados a 120.000 y hizo lo que hizo con los convenios operativos en la que llevó a PDVSA a una estructura distinta donde PDVSA pasaba a tener el 60% y el 40% de las empresas mixtas. En ese sentido, Rafael es uno de los causantes originarios de la gran debacle que tiene hoy PDVSA. Rafael Ramírez puede rendir o proporcionar algún tipo de evidencia por la cual él pueda quizás lavar un poco las culpas ante algún tipo de sistema judicial estadounidense en este caso que tanto se está enfocando en aclarar y restablecer o responsabilizar a quienes son los culpables de la debacle venezolana. Lo que pasa con Rafael, Rafael tiene por supuesto información privilegiada de todos los negocios. Lo que pasa es que la justicia americana, para tú tener o ganar alguna indulgencia, tú tienes que acusar quién fue el que te dio la orden y lamentablemente quien le dio la orden de él no está en el mundo hoy físicamente, fue Rafael o Rafael Chávez Fría. Entonces, ¿a quién va a responsabilizar de las acciones que él hizo tanto en negocios ilícitos porque él está aquí acusado también por algunos negocios ilícitos de lavado de dinero cuando Chávez le dio la orden de lavarle dinero a las FARC? Entonces, Rafael tiene toda esa información, Rafael Ramírez, y él básicamente no tendría a quién va a acusar a Rafael. A él lo acusaron, por supuesto, todos los que colaboraron y dijeron que Rafael le daba las órdenes a todos los que han logrado un acuerdo con la justicia americana. Pero Rafael no tiene salida. Rafael, ¿a quién va a acusar a Maduro? No, el tiempo no le dio para acusar a Maduro de que fue quien le dio las instrucciones para hacer todo lo que hizo en PDVS. Está tratando de lavarse el rostro como mucho, tal y como lo señalabas, Antonio. Antonio, nos gustaría tenerte en otra oportunidad cercano, sobre todo con lo que pueda ocurrir en este proceso que se está generando en Venezuela a nivel internacional y sobre todo en el tema petrolero. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, así que esperemos poder reconectarnos nuevamente contigo y hablar un poco de esta situación a nivel internacional y de lo que se está generando en este momento en nuestro país. Siempre la bonita, Jackson. Gracias. Antonio, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, pues hablando un poco de cómo tratan de lavarse las culpas el chavismo en este momento de declive tan importante. Tiempo de irnos, la invitación para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta mañana, si os quiere la Virgen, amigas y amigos. Les estamos presentando.